Dios de la prosperidad, hoy acudo a ti clamando por auxilio, permíteme tener luz, luz para el camino, para la suerte, para el destino, para la abundancia, que pueda permanecer, crecer y perdurar, que cada trabajo sea de éxito y cada alimento se multiplique en mi hogar y en mi familia, que no falte nunca la alegría de tu amor, ni el respeto ante tu palabra. Señor, hoy me dirijo a ti para que me ayudes con las dificultades que ahora atravieso. Derrama tus bendiciones sobre mí para multiplicar el dinero, porque en esta situación tan particular del mundo, me veo obligado, obligada a necesitar más para cubrir mis necesidades y las de mi familia. Tú, Dios, eres el dueño de todo el oro y la plata, tú sabes cómo resolver todo problema. Hoy me arrodillo ante ti para pedirte que me ayudes, guíame, dame sabiduría, la creatividad, las ideas, los recursos, abre las puertas para hacer buenos negocios, abre caminos para obtener fuentes de ingreso que me permitan vivir con tranquilidad y felicidad, pero también me abro a todas las posibilidades que tú creas conveniente. Si es una provisión milagrosa, te digo amén. A toda bendición que venga de tu mano, te digo amén. Ilumíname para que de esta manera pueda tomar las decisiones correctas y que la sabiduría se apodere de mí, de mi mente, para poner fin a esta situación incómoda que hoy vivo. Aunque camine en valle de las sombras, lleno de carencias, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Me darás los medios para avanzar y triunfar, porque tú, Señor, me perdonas y me libras de toda esclavitud y toda deuda por falta de administración y sabiduría. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Úngese en mi cabeza con unción de prosperidad. Mi copa está rebosando de riquezas, la suerte y la fortuna me rodean. Ve delante de mí y tráeme días de calma y prosperidad. Dios Padre, apiádate de mí hoy y siempre. Sabes que desde lo profundo de mi ser confío en tu ayuda, pues nunca dejas de darnos a tus hijos lo mejor. Contigo a mi lado, todo lo imposible se vuelve posible. Contigo a mi lado, me siento protegido, me siento protegida y segura. Dame la tranquilidad que preciso. Ayúdame a solucionar lo que me aflige y a salir adelante. Ayuda a todos los que te buscan y acuden a ti en los momentos difíciles. Que cada plan que tracemos sea con tu bendición. Que cada día de nuestra vida, en nuestras acciones, recibamos tu favor, tu comprensión y tu dulce amor. Ten piedad de nosotros y aumenta nuestra fe para saber que todo proviene de ti. Que tu luz, justicia y sabiduría nos alumbren para conseguir nuestras metas y propósitos. Que tu protección nos conduzca por caminos de amor y paz y tu misericordia nos acompañe. Y asista generosamente cada día de nuestras vidas. Yo te ofrezco mi corazón, acéptalo, Señor, purifícalo, protégelo y dame los sentimientos de tu corazón divino. Amado Dios, a través de esta oración, quiero entregarte los días venideros. Los pongo en tus manos, pues, al hacerlo, sé que cada experiencia que viva tiene una razón de ser. Protégeme, por favor, de todo lo negativo. Protege mi hogar y a mi familia y envía a mi lado cientos de tus ángeles para que me acompañen en todo momento y me guíen hacia ti, Padre amado. Te pido, Señor, que me dé salud física, mental, emocional y espiritual para tener la energía necesaria para hacer aquello que tú quieras que haga. Trae a mi vida personas buenas a quienes yo puedo servir y que deseen servirme por igual. Y te pido que me permitas recibir todo aquello que necesito para vivir dignamente y tranquilamente. Que esta semana pueda continuar creciendo y actuando como tú quieres que lo haga. Acompáñame siempre y yo te daré lo mejor de mí. A cada instante, quiero vivir esta semana con optimismo y bondad. Llevando a todas partes un corazón lleno de comprensión y de paz. Por favor, cierra mis oídos a toda falsedad y mis labios a palabras mentirosas, egoístas, mordaces o hirientes. En cambio, abre mi ser a todo lo que es bueno. Que mi espíritu se llene solo de bendiciones y las derrame a mi paso. Amado Dios, cada día al despertar deseo que mi vida sea limpia y tranquila como el rocío de la mañana. Que tu gracia todopoderosa me apoye y me cubra para que ninguna maldad pueda acercarse a mí ni a los míos. Cólmame de felicidad y de alegría para que cuantos convivan conmigo se acerquen a mí y encuentren en mi vida un poquito de ti. Dame la fuerza del Espíritu Santo, el gozo de la amistad, la alegría de sabernos y sentirnos hermanos, hijos de un mismo padre, parte de la familia de Dios. Enseñanos a ser perseverantes, a vivir en el optimismo de la enseñanza, la desbordante realidad de que el Señor vive y hace de nosotros una sola familia, un solo corazón. Por favor, siempre cuida de mis hijos. Yo los educo para ti y te pido que los conserves para tu gloria. Que el egoísmo, la ambición, la maldad no los desvíen del buen camino. Que ellos tengan la fuerza para actuar contra el mal y que el móvil de todos sus actos sea siempre y únicamente el bien. Dales luz, fuerza y alegría en esta tierra, Señor, para que ellos vivan para ti y en el cielo todos juntos podamos gozar de tu compañía para siempre. Gracias, gracias Dios, por tanta misericordia. Gracias, porque nos provees todo cuanto necesitamos. Porque custodias nuestras vidas con un amor grande. Porque extiendes tus amorosas manos para colmar nuestras vidas de gracia y bendiciones. Sé nuestro único inspirador y el autor de nuestras decisiones. No permitas que pequemos contra tu injusticia. Tú que estimas la equidad, que la ignorancia no nos desgarre ni la simpatía nos doblegue. Únenos a ti para que seamos una sola cosa y que nada nos desvíe de la verdad. Dígnate a purificar nuestros corazones. Ahora haz un credo, tres padres nuestros, tres Ave María y tres Glorias. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.